Persona De casualidad Nos encontramos en una fiesta Y me contó que he escuchado el programa Y me relató esta historia que es cortita Pero ya que la pedían Que pedían algo del Cadillal Quiero contarles que Este muchacho Ricardo Que tendría unos 30 años por este momento Me imagino Más o menos esa edad Me cuenta que hace unos años Atrás En una noche exactamente Del mes de octubre Fue al dique del Cadillal Con su novia, fueron los dos solos Y habían llevado una pizza Habían llevado algo para tomar Con la intención de quedarse Un par de horas allí Escuchando música, comer algo Se aproximaba Ya su casamiento Ellos se casaban En los primeros días del mes de diciembre Y fueron al dique del Cadillal Estuvieron en la zona del anfiteatro Estuvieron allí Comieron la pizza Tomaron algo Escucharon un rato de música Y luego decidieron volver Por la zona del río Loro Es decir Cruzar toda la parte del dique Y volver por atrás No por la zona del río Loro Dice que iban en el auto Cuando terminaron de cruzar el puente Lo que sería el embalse Y comenzaron a bajar Para ir hacia el río Loro Que son como muchas curvas A la altura Donde está la presa vieja Ellos vieron Que Alguien Estaba parado Al costado de la ruta Una Una persona Pero algo extraño Porque cuando ellos Se acercaron Dice que Esta Persona se agachó Y se puso como Cuatro patas Como si fuera un perro Un animal Y así cruzó La calle De un lado al otro La ruta De un lado al otro Hacia donde estaba La presa vieja Y Bueno Dice que La novia De este muchacho Le preguntaba Que era eso Que era eso Y los dos se asustaron Porque vieron Aquella Aquella aparición Y esa imagen Claramente Entonces Él Quiso No es nada No es nada No miréis No miréis Le dijo Y quiso A acelerar Como para pasar Más rápido Por el lugar Pero dice que En el momento En el que puso O Apretó más El acelerador El auto Se murió Se paró Comenzó a pararse El motor Y se quedó Sin luces Entonces No le quedó otra Que frenar Incluso fue Una situación Peligrosa Porque No se veía Absolutamente Absolutamente Nada Y el auto No reaccionaba A la llave Nada Intentó Prender las luces De nuevo Pero no pudo Y todo esto Con la desesperación De su novia Que le decía Que Bueno Lloraba Comenzó a llorar Y a decirle Vamos 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 Y Él No No podía Hacer nada Si él Quitaba El freno De mano El cambio Del auto El auto Se movía Se iba Hacia adelante Porque es en bajada Pero estaba sin luces No se veía Absolutamente nada Entonces Con el auto La mitad Sobre la ruta Y la mitad En la banquina Puso los seguros Mientras intentaba 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 Con la llave Pero No conseguía nada Era como si se hubiera Muerto el auto Como si se hubiera quedado Absolutamente Sin batería Sin nada Y en un momento Pasado unos minutos Dicen que Cuando se hizo Un silencio Y él le dijo Me tengo que bajar A ver Si es la batería O que pasó Ella no quería Que él se bajara Y en ese instante Que fue un silencio De unos segundos Sintieron los golpes En la chapa del auto Como si alguien Golpeara el baúl Él miró Por el retrovisor Se dio vuelta A mirar Estaba tan oscuro Que no se veía Absolutamente nada Más que un movimiento Él vio Un movimiento Como si algo Estuviera allí Y sintió miedo Entonces inmediatamente Sacó El cambio del auto Y el auto comenzó A irse hacia adelante Pero no se alejó demasiado Más que unos Tres o cuatro metros Tal vez Porque tuvo miedo De irse fuera de la ruta De no poder frenarlo Al auto Y otra vez Puso el cambio Y puso el freno De mano Miraba hacia todos lados Desesperado Tratando de ver Si había alguien allí Sintió miedo De que Lo pudieran asaltar Pero después Se dio cuenta Que se trataba De algo paranormal Porque en un momento Cuando ellos estaban Sin saber que hacer Allí dentro del auto Vieron algo Que se paró delante Como si se tratase De una persona Pero Con una túnica Que lo cubría Prácticamente Es decir Ellos veían Una silueta negra Y veían el movimiento Y sintieron miedo Se dieron cuenta Repito De que era algo paranormal Porque en ese instante Vieron como A uno de los costados Justamente El lado que da Hacia la presa vieja En el piso Se armaba Un pequeño fuego Como si los pastos Se hubieran prendido fuego Y estaba allí Sentado Hacia el costado Un perro Inmenso Dicen ellos Parecía casi Un potrillo Un perro grande Que de tan oscuro No podían definir Bien exactamente La forma Del animal La novia Se encogió Sobre Puso la cabeza Sobre sus rodillas Tapándose Para no mirar Y llorando Desesperadamente Y él con mucho miedo Sin saber que hacer Comenzó a mercinarse Y a rezar El Padre Nuestro En voz alta Y dice que fue como Si lo hubieran agarrado Al auto Entre varias personas Y lo sacudían Y lo sacudían Y lo sacudían Y la novia gritaba Desesperada Y lloraba Mientras él seguía rezando Sacudía en el auto Hasta que En un momento Cuando él dijo Padre líbranos del mal Líbranos del mal Y lo repetía Mientras se persinaba Vio como Ese fuego Hizo como un destello Y se apagó Y luego pudo ver Solamente Las siluetas De aquellas apariciones Caminando Con rumbo Hacia el lugar Donde está Esa presa vieja Que hay como Unas pasadas De cemento Y él asegura Que vio Aquella aparición Con ese perro Lo que él dice El familiar Cruzando por una De De esas vigas De cemento Si ustedes van Al dique del Cadillal Y van hacia el río Loro Cuando comienzan a bajar Y miran hacia la derecha En la presa vieja Van a ver Que hay como Como Pasadas De cemento ¿No? Que él asegura Que los vio Caminando por ahí Hasta desaparecer Hay A unos metros Nada más Porque Estaba oscuro Y cuando eso sucedió Como por arte De magia El auto Volvió a arrancar Y se pudieron ir Del lugar Por supuesto Que muy asustados En todos los casos Y en todas las ciudades En todos los lugares Del mundo Hay Un poco Hay distintas historias Que forman parte Del folclore Que forman parte Del acervo cultural Y popular De los distintos lugares Pueblos Ciudades En muchos lugares Del mundo Pero particularmente En Tucumán Se cuenta la historia Que hemos narrado Hace muchos años ¿No? La historia De una carreta Que solía aparecerse En los barrios O en las zonas cercanas Al cementerio Y Esta carreta De la muerte Le decían Que según algunos Han Han contado Causaba Muchísimo miedo Y que cuando pasaba Por las calles Ya Pasada la medianoche Cercana A las 3 de la mañana Los perros Aullaban De una forma Tan lastimera Que daba mucho miedo Que incluso Muchos de ellos Amanecían Sin vida La cuestión es que Hay muchos casos Relatos De De los abuelos De personas De mucha edad Que cuentan Que son testigos De esta aparición O que conocieron A alguien Que en alguna oportunidad Le tocó pasar Por esta situación Y este es el caso De Don Felipe Un señor Que solía vivir En la zona De Villa Luján Que contaban Que a su tío Le pasó O le tocó Pasar por esta situación Estamos hablando De hace muchísimos Años atrás En los años 40 Tal vez Acá en la provincia De Tucumán Que Su tío Era una persona Bueno Que había tenido Muchos problemas Con la familia Con sus padres Mismo Se había divorciado De su mujer Porque Le gustaba mucho Salir de noche Tomar Andaba De joda Todo el tiempo Eh Y cuenta Que en una oportunidad Cuando Volvía A su casa Eh Bueno Cuenta que Por aquellos años Lo que es La calle Santiago Lo que es La calle Ninguna De las calles De esa zona Eh La Don Bosco Eh La Don Bosco Ninguna Estaban pavimentadas Eran todas Calles de tierra Por aquel momento Y con una iluminación Bastante precaria En algunos casos Ni siquiera existía Volvía de la fiesta De De la casa De un amigo Donde se había quedado Tomando hasta tarde Aproximadamente Las Tres de la mañana Y Bueno Decidió volver a su casa Que estaba Más o menos A unas doce cuadras De donde él vivía Este amigo de él Vivía Eh Pasando Por calle Santiago Eh Cercana a la avenida Lo que hoy es Avenida América ¿No? Que Imagínense Por aquellos años Estamos hablando De los cuarenta Absolutamente Nada es como Como es hoy Totalmente distinto Y tenía que volver Caminando No quedaba otra No tenía movilidad Y Bueno Por aquellos años No habían Eh Ni taxi Ni mucho menos Colectivos Ahora Imagínense Y tenía que volver Caminando A mitad de camino Antes de llegar A la cancha Dice que antes Había una Una cancha allí En la zona de Villa Luján Una cancha Eh No un estadio Sino una canchita De fútbol Eh Comenzó a sentir Detrás de él En las cuadras Detrás de él Una o dos cuadras No sé Aproximadamente Comenzó a sentir Que los perros Aullaban Y de a poco Comenzó a sentir Más y más Ya a la altura De donde él iba Cuando de pronto Sintió Los ruidos De Como si se tratara De un carro Que venía Por la calle Cuando él Se dio vuelta Dice que lo vio Dar vuelta Por una De las De los pasajes De las calles De ahí De la zona Hacia la calle Donde él iba Es decir Iba a pasar Por su lado Él se asustó Muchísimo Se hizo Hacia el costado Las veredas Eran de tierra Y por la calle Donde La casa Donde estaba Iba pasando Él Estaban Las canchas La cancha Y unos baldíos Sintió Muchísimo Miedo Tanto que Sentía que las piernas Le pesaban Casi se paralizó Y se quedó parado Esperando A que aquello Pasara por allí No sabe por qué Pero no pudo quitar La vista De aquella aparición Y asegura Que vio Una carreta Que iba Como Manejada por alguien Completamente tapado Por una túnica negra Que Al cual no podía ver Y la parte de atrás De la carreta Era como plana En la que iba Un cajón Lleno de velas Como de sirios Cortitos A la vuelta Del cajón Dice que el cajón Iba destapado Y que emitía Una luz que no Era demasiado Intensa Pero que podía Divisarse Una luz de un color Morado Que provenía Desde adentro Del cajón Y lo aturdió El aullido De los perros El llanto De los perros En aquel lugar Cuando pudo Reaccionar Sin saber por qué Luego de haber visto Aquello Salió corriendo Por medio Del sitio Valdío Para cruzar Hacia la otra calle Y cayó Allí en el medio Del baldío No podía levantarse No tenía fuerza No podía Dominar su cuerpo Y dice que Vio Una sombra Era una dirección A ella A él Pero él Sin poder Dominar su cuerpo Sin poder moverse Mientras escuchaba El aullido De los perros Ensordecedor Lastimero Él dice que Puso la cara Contra el piso Y en ese momento Comenzó a rezar El ave maría Sintió que Lo comenzaron A golpear Ahí en el piso Y era tal la fuerza De aquello Que lo golpeaba Que lo arrastraba De un lado al otro Hasta que lo dejó Y comenzó A escuchar Que los perros Se callaban Y luego vino El silencio Pasó Una media hora Aproximadamente Entre todo esto Y hasta que Él pudo levantarse Y comenzó A caminar Por aquel baldío Cruzando hacia la calle Donde vio Al menos Dice él Tres perros muertos Y pudo salir A la calle Con mucho miedo Mirando hacia Todos lados Y que cuando Recuperó El dominio Del cuerpo Comenzó a correr Con dirección A su casa Se cansaba Por un momento Y volvía a correr Y que llegó A su casa Pálido Golpeado Se fue a dormir Y al día siguiente Cuando estaban En el desayuno La familia Contaba De La noche anterior De los aullidos De los ruidos Durante la noche Y él les contó Lo que Le había sucedido Dice que Su papá Le dijo Eso te pasa Por Andar de joda Todas las noches Fue tan fuerte La impresión Fue tan fuerte Lo que sintió En ese momento Que aseguran Que Durante mucho tiempo No volvió a salir Por las noches Y que Entraba en pánico Cuando escuchaba Que los perros Comenzaban a huyar En la noche Tal es así Que se curó Prácticamente Dejó de tomar Y por mucho tiempo Aseguran Que había gente De la zona Que había visto También Pasar Esta Carreta Por el lugar Bueno esta es una historia Que nos enviaron Hace un tiempo Yo creo que No la hemos contado Que dice Te escribo Porque quiero contarte Que esto me pasó Cuando tenía Aproximadamente 14 años Un 2 de octubre Del año 2001 Mis viejos Tuvieron un accidente En la ruta 38 Cuando venían De visitar A unos parientes Cuando venían De visitar A unos parientes Salieron De noche Ya emprendieron El regreso Pero nunca Nunca llegaron Nunca llegaron A mi me llamó La atención Porque justamente Ese día Me habían llamado Por teléfono Diciéndome Que volvían Por la noche Los esperé tanto Que me quedé dormido Pensando Que cuando despertara Ya estarían de vuelta Como a las A veces yo Alguna hora de la noche Si Pero como a las 3 de la mañana Me desperté Porque golpeaba muy fuerte La puerta de casa Era mi tía Que vino Llorando Llorando Desconsolada Y me dijo Juan Tu papá Murieron Tuvieron un accidente Murieron un accidente Lloraban Mi tía Mi prima Los que estaban allí Y yo la miré Sin poder Moverme Y les dije Que no me hicieran Esa broma Que no me dijeran eso Que no me dijeran eso Y ellas insistían Con que era cierto Yo salí corriendo De mi casa Pero Mi tía Mis primos Me alcanzaron Y no me dejaron Seguir Yo soy Hijo único Imagínense Ante aquella situación Mi vida Se había destrozado Por completo Y no quería Saber nada De nada Ni de nadie Lloraba Prácticamente Todo el día Después de que pasó Aquello Y lejos De encontrar Consuelo Me dolía Cada vez más Y más Una noche Me desperté Exaltado Porque sentí Que alguien Me arropaba En mi cama Pero no No vi a nadie Estaba Con Mis tías En sus casas Y Ya Imagínense Con 14 años Decidí Ir a una Señora Que conocíamos Que era una Curandera Que me dijo Que si yo quería Podía ver O contactarme Con mis papás Con mi mamá Pero De nada Sirvió Ya que Bueno Aquello se transformaría En la peor Pesadilla de mi vida Después de algún tiempo De De haber pasado Por aquella situación De a poquito Fui Resignándome Una noche Recuerdo que Volví a casa Temprano Por supuesto Me acosté a dormir Porque tenía mucho sueño Y fue cuando sentí Que alguien O algo Se sentó A los pies De mi cama Y muy asustado Pude ver la figura De una mujer Intenté gritarle A mi tía Pero No me salía La voz Hasta que En un momento Grité Y ella vino Pero me dijo Que yo estaba Soñando Que estaba Exaltado Que estaba mal Por toda esa situación Que tratar de tranquilizarme Y se fue Un rato después Nuevamente Volví a sentir Lo mismo Pero esta vez Sentí que puso Su mano Sobre mis piernas Y me tranquilizó Y aquella mujer A la cual no pude ver Claramente Su rostro Me dijo Sé lo mucho Que nos querés Pero No queremos Verte sufrir No tengas miedo Porque Siempre vamos A estar con vos Sé fuerte Y en un abrir Y cerrar de ojos Se desvaneció En el aire Muy dentro mío Sentí que era Mi mamá No pude verla Es decir No pude ver Su rostro Y su voz Sonaba un tanto Distinta Pero era ella Creo que esa fue La última vez Que me habló Y luego Se lo conté A mi tía Que se puso Se puso mal Y se puso a llorar Pero le dije Que estaba Todo bien Que ahora Estaba más tranquilo Porque sabía Que ellos estaban bien Aunque Como se imaginarán Mi vida No volvió A ser la misma No volvió Bueno Hacia el final Del programa Nos queda todavía Una media hora Vamos a Sí a repetir Una historia Que nos han pedido Un audio Y seguramente Que vamos a extender La noche de terror Más allá De De la medianoche Así que los invito A quedarse con nosotros Estos son algunos De los mensajes Que van llegando Al 156 29 11 81 Sergio Ojalá te recuperes pronto Genial Sos genial Te mandamos nuestros saludos Somos Omar Gómez Y Graciela Jiménez Y Graciela Jiménez De Tafibiejo De calle Irigoyen Muchísimas gracias Bueno Recién me entero Dice que estás enfermo Espero que te recuperes pronto Un abrazo enorme Seguimos con vos A muerte Guardián Sergio Arriba Guardián Muchas bendiciones Te envío Por la dolencia Que te aqueja Escucho todos los miércoles Tu programa Que es muy bueno Desde que comenzaste Un abrazo grande Guardián Que Dios y la Virgen Te ayuden Daniel Gómez Así que le mandamos Bueno Daniel Un abrazo enorme Y otra persona más Que nos escucha Desde los comienzos ¿No? Querido soy Manuel De Villa Carmela Estoy escuchando Un programa Como todos los miércoles Con mi hermano Jonathan Pasan historias De la zona Te deseamos suerte Y te recuperes pronto Hermano Un abrazo grande Para vos Sergio Gracias por tantos años No hagas caso A la mala onda Seguí adelante Que lo que te deseamos Lo mejor Somos muchísimos Los guardianes Te mando un abrazo Isaías Muchísimas gracias amigo Hola Capo Soy Eduardo Conta historia De Tafi Viejo Te recuperes Abrazo hermano Para vos también Te deseo de corazón Que con el tratamiento Te recuperes por completo Vaya mis insultos Dice para aquellos Falto de humildad Humanidad Pobres seres Hermosa la música Dice anoche Alejandra Bueno Alejandra Que bueno Beso grande para vos Y gracias Buenas noches guardián Está muy buena la radio Algo del ingenio San Pablo Soy Rubén de San Pablo Gracias Un abrazo grande Para vos también Saludos Sergio Hola buenas noches Es la primera vez Que te escucho Están muy buenas las historias Carmen Del barrio San Agustín Saludos Carmen Y bienvenida Todos los miércoles En Radio Contacto A partir de las 22 Guardián Después te cuento mi historia Carlos Reynoso De Villa Angelina Espero tu historia Guardián Soy José González Mandas saludos Para mi familia Para familia Para Camila Pato Pato Gracias La radio Te escucho siempre Gracias también para ustedes Podés mandar un saludo A mi amiga Flor Romero Claro que si Facundo Un abrazo enorme Sergio Muy bueno El programa hace 11 años Que te escucho Mandó un saludo Al anti De José Que te escucha Desde Alderete Soy Fabián Éxitos Gracias amigo Mirá vos tantos años Sergio escucho Todos los miércoles Muy buena la radio Saludos a Lucy Andrada Y Pancho Medina Mejorate pronto Cuidate Soy Silvia Sosa Del Chañán Un saludo enorme Para vos Guardián Soy un fiel oyente Jesús De los Aguirres Claro que si amigo Jesús Nos acordamos De vos también Buenas noches Sergio Como todos los miércoles Desde hace años Estoy esperándote Es una costumbre Desde Tafi Viejo Barrio Prosperomena Espero que te mejores Que Dios te bendiga Un abrazo Daniel Un abrazo enorme Para vos Que tenía muchos amigos Allí en el barrio Prosperomena En Tafi Viejo Donde trabajé Durante mucho tiempo Allí en En Vivay A mi me encanta Que pases Algunas historias repetidas No hagas caso Lo que hablan algunos Eso es el mejor Me encanta el programa Erika Muy buena la radio Saludos para Facundo Bueno Un abrazo Enorme De vez en cuando Dice está bueno También repetir las historias Porque En algunos casos No llegamos a escucharlas Completas O nos perdemos Algún programa Y eso está bueno Gracias Sergio Me llamo Tomás Y quiero mandarle Un saludo A mi mejor amiga Can de Medina Decile Que la amo mucho Ojalá te recuperes pronto Me encantan Las historias Uno más Buenas noches Soy Facundo Estoy escuchando La radio Desde Corrientes Mandarle un saludo A la familia Villagra Del Cadillal Saludo grande Para toda la gente Corrientes Amigo A ver si invita Un día Y vamos a pescar Por allí Que está muy lindo Un abrazo enorme Para todos Los que están del otro lado El número es 156 29 1181 Vamos a ir Vamos a ir a una pausa Y luego volvemos Recuerden que Vamos a repetir La historia Esta de la bicicletería Que es la que nos pidió La familia Mena Así que le mandamos Un saludo grande Ellos son De De la zona De Barrio Sarmiento Cerca del Parque 1 de Julio Pidieron esta historia Que la van a grabar Y también La van a utilizar Para un Un trabajo Así que un saludo Enorme Para todos ellos Recuerden Además Que vamos a ir Hasta un poquito Más allá De la medianoche Pero bueno Habla de una aparición De una mujer sin piernas Y hay alguien Que me mandó Un mensaje muy corto Un mensaje recién A través del Whatsapp Que iba Subiendo en su vehículo Hacia San Javier Y en uno de los balcones Cuando giró Con la luz Del auto Pudo ver a una mujer Que estaba Como mirando Hacia la ciudad Pero que increíblemente No veía La parte De De sus piernas Es decir De la cintura Hacia abajo No la veía Entonces Dice que Se asustó mucho Ante aquella visión Que fue muy clara Porque iba Con las luces Del vehículo Y comenzó A subir Un poco más rápido Que lo que iba Y la volvió A ver nuevamente En la siguiente curva No sabe por qué Pero hasta llegar arriba La vio tres veces Él Iba A encontrarse Con otro Con otro grupo De amigos Estaba con su novia Con otro grupo De amigos Que ya estaban Allí arriba Había una fiesta Allí en la zona De San Javier Y les contó Lo sucedido Pasó Prácticamente Toda la noche La fiesta Terminó Más allá De las cinco De la mañana Pero A las cuatro De la mañana Ellos Emprendieron El regreso Porque tenía que dejar A su novia Antes de las cinco De la mañana En su casa Y